Gracias por seguir con nosotros en tu programa Hombres en Vivo. Bueno, pues llegamos ya a la recta final de nuestro programa de esta tarde. Tenemos aquí a Sergio Hera, platicando con nosotros como diácono, como creyente que ha ido siendo atraído por la gracia del Señor de una manera muy especial, con una gran sutileza, con un gran cariño del Señor, hasta que este día él es un testigo comprometido en la buena noticia de Jesús. Y fíjate, hace un ratito que comentabas, Sergio, de que pues muchas personas dentro de la asamblea litúrgica no guardan el debido respeto. Yo me quedaba pensando con las cosas que decías al principio, de que tú no entendías eso, ¿no? Exacto. Igual yo en algún momento de mi vida no lo entendía, no entendía nada de la liturgia, y todavía me falta muchísimo por aprender. No estoy diciendo que lo conozca todo, no. Me faltan muchas cosas por aprender y sigo creciendo cada día. Sin embargo, me veo reflejado en aquellos hermanos que finalmente a veces van únicamente a la iglesia, pues por una costumbre, porque hay que ir, porque hay que estar allí, porque la esposa les lleva. Sí, pero es el Señor que en esos gestos, que en esas pequeñas acciones, nos va atrayendo a él poquito a poquito. Fíjate, una cosa que me cuenta una amiga que quiero mucho, ¿no? Me decía que ella era una persona muy cerebral, muy, muy racional, entonces no creía nada de la fe. Entonces su esposo, que por el contrario era un hombre muy creyente, es un hombre muy creyente, le invitó una vez a un retiro, pues con la vida cristiana, y entonces entraba a un retiro, ella pues yendo por complacer a su esposo más que otra cosa, porque pues no tenía el deseo, ni pues absolutamente ninguna necesidad, según ella, de Dios, según ella. Entonces pasó predicador tras predicador, uno tras otro, y resulta que cuando estaba por terminar el retiro, ella seguía igual que como había entrado, pero en una esquina del salón donde se encontraban, había una pequeña abertura entre el techo y la pared, y por esa abertura se filtró un rayito de sol, por esa pequeñísima abertura. Y entonces formaba una cruz, una crucecita de luz, y entonces esa crucecita de luz se proyectó en la frente del predicador en turno. Entonces ella se quedó completamente maravillada de eso que interpretó como una señal de que Dios estaba presente. No recordó ninguna práctica, no recordó ningún sermón, no recordó nada, pero dijo, si el Señor se manifiesta a alguien como yo, de una manera tan patente, pues yo sería una necia en no entender que este mensaje es para mí. Y se convirtió, se convirtió al grado de que ella luego era más apostólica que su propio esposo, ¿no? Un matrimonio muy bonito, muy hermoso, y justamente que toda su vida han dado un servicio muy perseverante para difundir la fe. Entonces, esto que nos refieres, pues ojalá que sirva para que alguno de nuestros amigos que nos escucha redimensione esta Semana Mayor, esta Semana Santa, y se dé la oportunidad de decir, bueno, pues sí, esta semana es diferente, puedo hacer lo que me toca a mí, porque Dios seguramente va a hacer su parte. Entonces, bueno, nos platicabas ya de la vigilia pascual, de esas tres paradas en las que se dice, Cristo, luz del mundo, y la asamblea responde, demos gracias a Dios, y vamos avanzando, vamos avanzando, hasta que luego, esta fiesta enorme de que se encienden las luces, y se cubre el altar, y todo. Y esta parte, ya la parte de la liturgia, como que ya está tan bien escrita en tan poco tiempo. Ahora, ¿qué prácticas recomiendas? Ya habías hablado del ayuno, ya habías hablado de, pues, una práctica de tener mucho respeto en los lugares consagrados al culto divino. ¿Qué otra cosa, fuera del ámbito de la iglesia, podéis recomendar para cuando los varones estamos en casa? Y digo los varones, porque este programa está dirigido de una manera especial, los varones que somos más duros de cabeza, las mujeres son más nobles. Claro. ¿Qué nos recomiendas? Adelante. Mira, algo de lo que me sirvió cuando yo estuve en mi formación de aconar, cuando yo estuve en mi estudio, un día con lo que tuve, el mentor, que me hizo ver la realidad sobre mí, y es muy importante, y esto lo voy a poner de acuerdo a la Semana Santa, pero él me decía, cuando yo le decía que yo no entendía el mensaje de Dios, cuando leía la Biblia, él me decía, mire, cuando leía la Biblia, quita el personaje de la Biblia que usted está leyendo, por ejemplo, si se está hablando de Pedro, quite a Pedro y ponga el nombre de usted ahí, ahí es como, el Señor le va a hablar a usted. Si Jesús le dice a Pedro, Simón, quita la nombre de Simón, por Sergio, ahí me va a hablar el Señor. Ahora, trayéndolo a las semanas antes, muy importante recordar para los varones que nos quedamos en casa, que están como yo lo estuve, es reflexionar y conmemorar no nada más es recordar, sino vivir o tratar de vivir la actitud de los personajes que estuvieron en la época con Jesús en el momento de su crucifixión, en el momento de su vida de Jesús. Por ejemplo, pongámonos el nombre de Pedro, de José, de Juan, de Mario, en el nombre del Sirineo, ese Sirineo que le ayudó a cargar la cruz a Jesús, que lo llevó hasta arriba con la cruz. Pongámonos nosotros, que somos nosotros los que estamos haciendo esa labor. Eso nos ayudaría mucho a entender el dolor de nuestro Señor, a entender el dolor que Él padeció. Ahora, yo hablo del Sirineo, pero podemos poner otros personajes de la época. Quizás el personaje de Pedro, que lo negó tres veces, y que uno está en su casa, y que esta celebración se está llevando a cabo, y que uno dice, ay, no fui a lo antiguo Pascual, no fui a celebrar la misa, no fui a acompañar al Señor. Creo que lo estamos negando ahí con no ir, con estar en casa, con quedarnos en casa. O sea, esta es una forma de decir, yo no quiero ser como Pedro, yo no quiero que el gallo me cante, yo quiero ir a su encuentro. O podemos tomarle al adorno arrepentido, el que está unado en la cruz, con Jesús también, en el cual Jesús le dice, hoy mismo en el paraíso. O sea, hay muchas, muchas maneras de tomar simplemente el de la Virgen María, para las mujeres que no van a la iglesia, o para los hombres que no van a la iglesia, o sea, tomar el dolor que María sintió, sentir los dolores que María tuvo en ese momento, de cómo fue arrancado su hijo de su corazón, y tuvo que entregar su sangre por todos nosotros. Esto es una, no es terapia, pero es una forma de identificarnos, y de decir, ¿qué puedo yo hacer por mi Señor en esta semana? ¿Cómo puedo yo ayudar? ¿Cómo puedo servir? ¿Cómo puedo yo? Bueno, de hecho, también tenemos la oración, que debe estar en oración durante esta semana, en ayuno también, como ya lo había mencionado, y por último, vivir la conversión, y tratar de que haya un cambio en nuestras vidas, pero que el cambio no sea un cambio pasajero, sino que sea un cambio, que sea para siempre, que nos enseñemos a amar al prójimo, y que si algunos hicieron algún propósito por la cuaresma, que no iba con la ansiedad, y que no iba con la ansiedad, y que se va a acabar con la pared más que bueno, para que se llame para ello, a cumplir o volver a hacer lo que era antes. No, que la conversión nos lleve al encuentro con Jesús en esta prueba santa, porque esa conversión sea, sea de tu vida, porque la conversión tiene un principio, pero no tiene un fiel. La conversión madura, hasta el día que uno se vaya al encuentro con Jesús, tratar de vivir la conversión día con día, día con día, y seremos mucho mejor, y nuestros corazones serán mucho mejor. Y amar al prójimo, como Dios amó a nosotros. Esa es la clave, amar a los demás, como Él nos ha amado. Sergio, se nos acabó el tiempo. La cruz, esa fue la prueba más grande, la cruz. Perdón, se nos acabó el tiempo ya, estamos ya a un minuto de terminar. Habrá necesidad de que vuelvas a visitarnos. Por favor de Dios, por favor de Dios. Sí, mira, pues quisiera cerrar el programa, pues pensando y pidiéndole, más que pensando, uniendo nuestra oración por la salud de nuestro querido, nuestro amado Papa Francisco, que ayer fue hospitalizado. No he seguido la noticia, se evolucionó durante el día de hoy, parece que está estable, parece, pero pidamos por su salud, pidamos por que siga ejerciendo su ministerio de la mejor manera. Y bueno, pues te doy las gracias, estoy ya, estamos a unos segundos apenas de cerrar. Sergio, estemos en contacto para que, por favor, pronto vuelvas a estar aquí con nosotros. Y, pues, a los amigos que nos reciben ahí, donde quiera que se encuentren, y esta señal llega a ustedes, queremos agradecerles el favor de su preferencia, y pedir junto con ustedes que el Señor bendiga al Papa, y seamos todos, todos capaces de vivir en esta Semana Santa, haciendo la prueba para comprobar qué bueno es el Señor. Se despide de ustedes, su amigo Juan Carlos Valderas, y a nombre de todo el equipo de colaboradores de Hombres en Vivo, les deseamos una hermosa Semana Santa. Hasta pronto. En este momento, Radio Católica Mundial deja la frecuencia de 12.050 kilohertz, y continúa en la frecuencia de 5.970 kilohertz. De nuevo, Radio Católica Mundial deja la frecuencia de 12.050 kilohertz, y continúa en la frecuencia de 5.970 kilohertz. Radio Católica Mundial deja la frecuencia de 12.050 kilohertz. Radio Católica Mundial deja la frecuencia de 12.050 kilohertz. Radio Católica Mundial deja la frecuencia de 14.050 kilohertz, y continúa en la frecuencia de 13.050 kilohertz. Radio Católica Mundial deja la frecuencia del manual el cuerpo Housing Source Programa Mundial ganze actualmente la correspondiente porák massacre del Gracias. 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 Y para hablarnos de esto, del número pi, tenemos con nosotros a Edith Padron, que es profesora del Departamento de Matemáticas, Estadística e Investigación Operativa de la Universidad de La Laguna y, como saben, divulgadora de las matemáticas, una de las fundadoras de los fiscitos de matemáticas que hemos hablado por aquí, de un montón de actividades relacionadas con la divulgación de las matemáticas y también algo que ha hecho muy habitualmente es hablar del número pi, y por eso te hemos citado. Edith, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Juan. Gracias por estar con nosotros. Estoy encantada. No sé si podemos estar 30 minutos hablando del número pi, o sea, nos va a ser un poco largo esto. Bueno, no, el número pi es la gran estrella de las matemáticas, sí, y dedicarle 30 minutos hasta me resulta poco. Un poco, además, tú sabes que es un número que tiene una infinitud de secretos por descubrir de futuro y secretos que se han descubierto en el pasado, o sea, que hay historias fabulosas sobre pi. Vamos a hacer una segunda parte, si es todo bien, podemos hacer una segunda parte. Pero vamos a comenzar por definir el famoso número pi. ¿Cómo podemos definirlo? ¿Qué es el número pi? Bueno, pues es una constante, un número que se obtiene sin más que dividir la longitud de una circunferencia por su diámetro. Lo sorprendente es que esa circunferencia puede ser tan grande como el ecuador, por ejemplo, de la Tierra, y al dividirla por su diámetro te da exactamente lo mismo que si cogieras una circunferencia, una nanocircunferencia, muy chiquita, muy chiquita, y la dividieras por su diámetro. Y siempre da el mismo número. Siempre da exactamente el mismo número. Independientemente de lo grande o pequeño que sea. Independiente, y eso lo han demostrado los matemáticos. Y en cualquier parte del universo. Puede estar hasta en Marte. Esa circunferencia, digamos una circunferencia perfecta, su longitud dividida entre su diámetro, te da exactamente el número pi. El número que es el famoso 314, y si sabías un poco más, 314, 16 y alguno más. Son 3 y un poquito más. Un poquito más. 3 y casi 4. Sí, sí. Pero, ¿y cuánto más? 3,14. Bueno, pues el más son esas infinitas cifras que tiene. Se sabe que el número pi no es un número que tenga un número finito de cifras decimales, que tiene un número infinito de cifras decimales. Pero no solamente eso, sino es que no se sabe hasta dónde se puede llegar con ese número de cifras decimales. No se puede prever, si tú sabes que el decimal 35 vale un valor, no puedes predecir el siguiente decimal. Por eso, mucha gente se ha dedicado durante mucho tiempo, muchos matemáticos, o no matemáticos, informáticos, por ejemplo, en este tiempo en el que hay computadoras, a calcular esos números decimales. Claro, no se pueden predecir, tienes que ir calculando uno por uno. Por aproximación. O sea, se puede, nos podemos acercar a él, existe ese número, pero no podemos llegar a él sino por aproximación. Y la forma de acercarnos por aproximación es encontrando esas cifras decimales, digamos, la tercera, la cuarta, la quinta, así sucesivamente. Qué curioso. Y, Edith, ¿dónde está Pi? No en las matemáticas, no en los libros de matemáticas, sino en nuestra vida está Pi también. Sí, bueno, todo lo que esté ligado a las circunferencias, ¿vale?, o a determinados movimientos está ligado, siempre aparece el Pi por ahí. Pero Pi puede aparecer en cosas muy, muy diversas. En muchas ecuaciones de la física aparece ese número, sorprendentemente. Siempre los físicos dicen, sorprendentemente apareció Pi, ¿no? Lo que ocurre es que muchos de los movimientos físicos están ligados a funciones tipo senos, cosenos, y esas funciones son muy cercanas a la circunferencia. Y por eso aparecen. Pero a veces aparecen en sitios inesperados. Antes te contaba que, por ejemplo, pueden aparecer cuando estudiamos determinadas probabilidades. Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que un grupo de personas, pues, tantas personas mueran dentro de un año? Esto es una cosa que les interesa mucho, por ejemplo, pues, a las aseguradoras, ¿no? Porque les interesa saber cuándo vamos a morir o no. Y eso está ligado al número Pi. O, bueno, o muchas otras cosas. Por ejemplo, con números. Si tú coges dos números aleatorios, cualesquiera, ¿qué probabilidad hay de que esos dos números sean primos entre sí? Pues eso está ligado también al número Pi. Primos entre sí quiere decir que si tú los divides, no te sale un número entero. ¿Vale? Entonces, eso también está ligado. Fíjate, los números primos son una cosa matemática que es la hostia, ¿no? O sea, con perdón, pero es como una... Digamos, los números más atractivos para cualquier matemático son los números primos. Son los Brad Pitt. Los Brad Pitt, sí, sí. O sea, son maravillosos. Están muy ligados, por ejemplo, a la codificación de muchas de las cosas que tenemos actualmente. Pues el teléfono, nuestras tarjetas de crédito. Y el Pi aparece con ellos, ¿no? O el Pi está presente, precisamente, entre ellos. Qué curioso. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 This is WRMI. Okeechobee, Florida. Radio Miami International. You can find out more about WRMI at our website WRMI.net. That's WRMI.net. Visit our website and share your QSL reports. This is WRMI of Koechobee, Florida. Radio Slovakia International. Slovakia Today. For Thursday, the 30th of March, this is Susana Botikova. This is RSI News. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Well, we're glad you're listening to us. Without you, it wouldn't make sense. She summed up and announced that the experimental electronic music project Ocela has won its composer Daniel Kordík this category. And you are going to listen to OEB, one of the compositions of this Slovak musician working partly in Great Britain. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Radio Slovakia International. Slovakia Today, making Slovakia heard to the world. Radio Head of World are decided by listeners of Radio FM. The radio giving part of categories, so-called genre categories, are decided by experts in music and musicology. One category is decided by journalists. Do you know the audio? Do you know the taste? Yes, I'm going to show you the radio. Do you know the video? Do you know the audio? Do you know the audio? En 1993, les impresionaron la mayoría de jornalistas musicales con su álbum común, lanzado después de cinco años. Hay el Jornalista Award, el Advanced Investments Salvation Award y, como este año, también el especial mencionado como parte de Radiohead. Una de sus propias categorías es la contribución a la música y este año el ganador es Lazo Lucenic. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 German, Hindi, Hungarian, Indonesian, Japanese, Korean, Malay, Mongolian, Persian, Polish, Portuguese, Punjabi, Romanian, Russian, Spanish, Telugu, Thai, and Ukrainian, or Uranian. German, Filipino, Japanese, Japanese, Marumana, ururua o se ká mapanata, matatóa ki te waho nei, whai wahia. A hua torutakau oro, i te penua o Aotearoa, doro atu ki te rohi iwi whānei, wākere, wākutapu, te penua mō te wāo o tānei, mi te aistanga hararehe lōhia ai. Te aki ti, motu haki i a uru hiru mani ma, na kō te iwi, te tafe heo te, wai paunamu, me te toko iši, a te kākako, te kai ti aki tōna, uri noa te mōtu. Kia rurua ga mōtu kake tako o aotearoa, koe te ika aumau, te kai nā, a te taune, nui o te teenoa i mei. Atamaki ma tāurao. Ano hoki i te wāhi, wai āritu ni Rotorua, kai tiro aki te manu hīri, i te pua, me te puna waiwele. Hei teo ai paunamu, arango tiritiri o te moana, me ngā tāra keo biharo rāua, a te pia tū ki a auraki, koe maunga kuhaha o aotearoa, e pārau nō te motu, kō piopio tāhi, e rua maharahara, e a hautikua ti titere, me ngā waiwele maha kia āhau, i te kōtahi raua ina te uau. He maha ngā āhudea, kanoere, ti roa aotearoa, arahe maore, ākeha, te moana luea kīua, me āhia. O te maore re iwi taketape, a kā haumaru i te penua o tāteni mei mei. E rua to kōu, ora i te nui, o te penua paipotono, a rātoi hitori, me reo ne ono atua tāna, hei kāfiki i te tītanga o aotearoa. Harikoa, a mātai wai, a rohi i rohi, tūtando o aotearoa, i a koutou, ngā kaimā pakitaki haa poa koa, i a hora te marino i runga te wai hōrari, o koa o atā, i a rungo taketake. Māte nga hūrutanga, i ho mariri kīhae, kaipua, kuā kura kura te aho, e i una mā fieda, e i una ōranga. Te tōranga pūrangi aho, tūpuna ātu ia te arangu o kwa nien, i ngā hunga i koko kāu, hei whakatika kipa i te mata aho o roto, hei tūtuki o ranga aikia, whakaporengia te arawa o te rūringa ketanga. Kōte ara kwa nien le, te wakaharatau domua e ngā tōranga pūrangi aho, o gaka, te atō rāhuo i korokiko, manarō nui o te ao, shakia mumi pūra, haipi, i te atō rāhuo korokiko, tamangā kāu maari, kai ota ota, ranga tira o pakahongore, te pukinga, confusion, kai ota ota, ranga tira o pakahongore, krishna, kai ota ota, ranga tira o pakahongore, me pukinga, lao tū, kai hua, ranga tira o pakahongore, maha vira, kai hua, te hōkoi porohete muhamo, kai ota ota, manarō kia ia, shri gurunanaksevji, kai ota ota, aha atu anō, e ai kia i ho maari di chinghāre, kai hua, pakamahara ake ki te nutunga kore, manāki tangata ki te whā nui, me ngā tūre, wairua o te ao, kai tiki tūhāha te ngā kautangata, me ona hikanga, e ona tapuau. E tauera kōroke, e tauera aroha nui, ta tuko ata whae ai, i a he papanga, e saunaha kutea, i te rāu aho, i ngā mea pōhata, e ikka kūtāe au kita ngō. I ho maari di chinghāre, kai hua, ta mehi whakarangatīra a su ki te iti, ki ngā roku whakaritorite, ngā manutaiko, ngā kawano, mo outau tūpō, outuku rohā, ngā se manākitanga o te wāhi ngāro, mo ake, ko māsau o te i ho maari di chinghāre, te rōku nō rawāhu, ngā mehi mana hauatu, e a kōtō manaakitanga, te mehi whakarangatīra tēnā. I ho maari di chinghāre, kai hua, e maumanākitanga me te papa aitanga, e maha o ngā roku whakariterite, ko ngā pāpāho, pāwana, tangata ake, e maha o ngā tōku, nā te rūamano, ma o ngā gusito ndō mūi, wakarau kākāre, te tōhu ndō mūi, te rāpiti, hei tōhu kai arā, au mauri i te tōu, 1994, te tōhu mahawea, i te tōhu ndō mā wāru, e puere, 22, me oke tōba, 23, wakaraui ena, hei rā, i ho maari di chinghāre, wakarōhore, kērērādāu ote, kono ga o ameleka, leia ha, i bōnore īhiho, i nā tōhu pāki mo atu, i nā tōhu kātō, te tōhu nā tōhu kātō, i te nā tōhu kātō, i te mahi pākā hira hira, i nā tōhu kātō, 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Warning, sensitive images My God, anything you eat Any vegetable, anything from the vegetable kingdom Even one single thing It's enough to sustain you Yes, ma'amu Yes, ma'amu A lot of nutrition I've talked about that before All right, I can say it again All the vegetables carry enough nutrition for you to live comfortably, healthily and intelligently And there will not be the need for any medicine Humans are damaging their DNA and making themselves weaker and weaker and less resistant to the attack in the air Yes, ma'amu Yes, ma'amu So I hope to heaven we will be lenient I mean, good heaven, high heaven To give us more leniency No hay solución, no importa lo que sea. No hay ninguna en el momento. Sí, mamá. Espero que. ¿Algo más? No, mamá. Espero que todos podamos entrar por esto. ¿Y qué? Espero que nos podamos entrar por esto, mamá. Sí, espero también, porque algunos positivos también me han dicho que no pierdas tu esperanza para salvar tu mundo. Estoy esperando por esta solución y nada más que puedo hacer, pero en el momento no, ¿ok? Si hay algo que te digo, ya no puedo decirlo, pero si ves que el mundo se está mejor y más desastres, o más gente se está mejor y más desastres, entonces, ya sabes, yo he tenido una solución, pero no puedo decirlo. Sí, señor. Pero incluso entonces, si es un trabajo sincluso, si el mundo se despegue, no se puede decir nada. Y ellos pueden decir, oh, el maestro Jihai fue correcto, ¿qué tal? Quiero ser correcto. No quiero ser correcto. Y luego si todo se va mejor y la paz y el mundo se murió, y nos hagan un poco, y la gente se te da cuenta y la desprende y el mundo se despegue. Y luego ellos pensen, oh, el maestro Jihai es el que no hay nada nos ocurre, ¿estas bien? Así que yo sólo tengo que decir nada. Gracias. Gracias, Master. I just have to tell you, because I have disciples, I have to care for them, I have to be responsible, that's all. Thank you, Master. Otherwise, I didn't even want to say anything, because whatever I say, I can twist it or explain it in a different way, and I am the only one that loses. I understand, Master. Whatever happens, I'm just a loser, in their explanation, their opinion. It doesn't matter. We never need to win or anything. I just hope the world will get better, and everybody has peace. And, look, let's go. Can you? Yes, we hope so. We hope so. Thank you for everything that you're doing for the world. We're still having to try. And the thing is, I'm still having hope. I'm praying that I can keep that hope alive. But, you see, even if it hasn't allowed things. I need, I truly need human cooperation. They have to be vegans. They have to make peace. They can't continue. It's hard to hear. You hear what I'm saying? Yes, Master. Yes, Master. As we started, shall we read, you cannot avoid law and expect peace. Even if I have a solution, humans have to give me assistance, help, and cooperate. Otherwise, it might not work. I understand, Master. It might happen, but I, maybe, with Heaven, our systems, and God's blessing, can save maybe a couple of, or maybe several areas, or several countries, areas, but it's not possible to save everyone and the whole planet if the Earth busts out, you know? Even if just in some specific place, not the whole world, not the whole Earth busts out, still we will not be able to recover quickly. And the world people still continue to kill animal people and torture them in such a devilish way. Almost every chick's life begins with the removal of part of the upper beach. Putting a sow in a narrow cage where she can't even turn around, chaining a cow, it's all forbidden. This is actually a clear violation of the Animal Welfare Act, which prohibits mutilation. There's a specific paragraph that states this clearly. You're not allowed to cut off testicles, cut off tails, cut off ears, grind off teeth, cut off the beach, yet it's done again and again. There are millions of exemptions. The suffering that we inflict on animals, we can't even imagine it. It's not in our worst fantasies, not in the most horrific horror movies. Just since you tuned in, 9,200 cattle have been killed on the planet. Every second, nine more are added. In the same amount of time, 19,400 turkeys, 33,300 sheep and goats, 42,200 pigs, 105,000 ducks, and 2.3 million chickens have been slaughtered. All in the last 16 minutes and 41 seconds. If we stacked on top of one another all the animals we kill and eat in a year, we would reach the moon and back 40 times. Fish die in such large numbers that we only measure them in tons. It's one of the biggest, if not the biggest, moral problem of our time. Nine out of ten people in Europe eat meat. This problem has in itself the solution to many other problems. To satisfy the world's appetite for meat, we have created a gigantic global industry. We kill and eat more animals in a year than the number of human beings who have ever lived on the planet from whenever we crawled out of the swamp. with devastating consequences for the Earth's ecosystem and for billions of living beings. So how will they get permanent peace and lasting happiness on Earth? Do you hear what I'm saying? Yes. Yes, Master. So don't keep asking me if you have any good news this month or any solution. How can you not save the planet? Maybe I can, but just this lifetime and even the next lifetime they continue to do all these cruel things to each other and to the animal people. Then they will never have peace. Then sooner or later the world will be kaput again the Earth will bust again will explode again the way they told me. Understand, Master. They say the Earth will be swollen and explode and the lava I forgot the word they say but it means lava. It's like a melting stone. Huh? What now? It's a melting stone. The melting stone and the melting metal from the Earth's inner part will explode all over the world and all over the planet and where would you go? Yes. Yes, Master. It will destroy everything in an instant. It's not just like one or two volcanoes. Now we can forget the volcano. It's just a small stuff compared to the things that will come from the whole Earth. Oh. When the Earth's core inside and the inner side of the Earth will explode and all the lava the same light from the volcano will flow out everywhere. Oh, I understand. And now even the whole of Asia has a lot of trouble with water already. Everywhere we have been trouble with water. There's some lucky areas that don't have trouble. But the Earth is drying up already. I guess it's not just climate change. It is the Earth's heating system coming out nearer to the surface. I understand. And then something maybe is already broken underneath the Earth's crust. So the water from the river and the lake also runs down into this mountain rock so massive like 10,000 degrees Celsius heat and then it will be nothing. You know? The water goes down there and becomes just nothing. Yes, Master. And the scientists just discovered recently that the Earth's molded rocks or metal come nearer and nearer to the Earth's crust. They just discovered that. Maybe it is in one place. But they cannot discover every place. And maybe it is in some other place already too near to our surface. You hear the urgency of the situation. Yeah? Yes. Yes, Master. So don't keep asking me, calling me, telling me to save the planet. I would if I can. But, you know, it's teamwork between myself, the heavens, and the earth-linked people. They don't do anything to help me. Just like a doctor cannot help the patient if they don't take the advice, if they don't take the medicine described to them. Yes, Master. And then they wait until their sickness already became very grave, very serious. Then they have to go for an operation. An operation may work even then if the patient cooperates with the doctor. But in some cases, when it's too serious already, an operation is impossible and it's even dangerous. Yes, Master. Yes. Is the example clear to you? Yes, Master. Can you hear me still? Hello? Yes. Yes, Master. Yes, Master. Is the doctor of creation example clear to you? Yes. Yes, Master. Yes, all right. Any other questions that you want? No, Master. All right. All the scripts, if I don't receive them, I'm fine. You just have to... Okay, whatever. Whatever they do. Yes, Master. If I don't receive, then I don't receive. You just have to pray well have to re-read what they are writing in case there's anything you doubt. Then you write it down, you note it down what you are doubting. Where is it not according to your liking or your trust, then you note it all down. When I call you, you tell me all that. Okay? Where they delete, where they don't, what you think should delete, etc., etc. Is that bad? Yes, Master. Hello? Can you hear me well? Yes, Master. Yes, Master. Yes. I keep moving. I have just a very small room. Well, it's big enough. It's just... It's just there are things. There's no place for me to put things in the cupboard or anywhere. And I have to walk around the big bed to find the place that I can telephone, where I can have a good reception for you. Yeah. I understand. But even then, sometimes it doesn't work. The room is about two by two, eh? So where, where can I even find a good spot to be permanent? Yes, I understand, Master. Yes, Master. Yes, Master. Yes, Master. Yes, Master. Yes, Master. Yes, Master. por supuesto. Ok, Maestro. Ok, mi amor, gracias, incluso, es despedida, gracias por intentar. Gracias, Maestro, por intentar, por intentar, todo el tiempo. Gracias, amo y nos vemos, tal vez, la próxima vez, ok? Gracias, Maestro. Gracias, Maestro, Dios proteja, ok? Sí, Maestro. Gracias, Maestro. Gracias, Maestro. God bless Maestro. Chao, mi amor. Chao, Maestro. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 para divorciar y remarcar, pero cuando la catherine church todavía no, hay grupos que no tienen que tomar la posición también. Y yo, personalmente, sé esto para ser verdadero, porque yo... ...es más probable que muchos otros... ...es que no hay una correcta sensación de otras nutricionales... ...es que no hay dinero para apoyar la industria... ...y que no hay problemas con sus problemas... ...es muy bueno... ...el nombre de Dios. ...cos más dos. Estas preguntas... ...de blanco a las valientes damas de blanco... ...es que pueden tener más dinero. Y de la diversidad, será un poquito... It is truly amazing what the power of the blues can do. Blues Radio International provides live blues to over 184 countries around the world, 24 hours a day. BluesRadioInternational.net is where you can find everything that you're up to. www.BluesRadioInternational.net. I'm Audrey Michelle from Blues Radio International. And now we take you to the stage of the 2022 Blues Music Awards in Memphis for Selwyn Birchwood. We'll be right back. We'll be right back. To the extent to the extent to which you are. On the right made up an order, Bruce, it looks like you are friends. Irene Elliot ! Oh, god! Can you see this man? Yes, dear Russian Brother does not have a good choice. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Go to www.bluesradiointernational.net or write us at bluesradiointernational at gmail.com Follow us on Instagram, Facebook, and Twitter. For exclusive live performance videos from the Blues Music Awards and our studios, go to the Blues Radio International YouTube channel. Blues Radio International appreciates the reception reports we receive from our worldwide shortwave radio audience. Send us a report and we will verify it through WRMI. Our mailing address is 1063 Hillsborough Mile, Suite 303, Hillsborough Beach, Florida, 33062, USA. We'll see you next time. 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 This is WRMI, Okeechobee, Florida. The commercial shortwave station in the USA. Radio Praga Internacional. Emisiones de la Radio Chica para el exterior. Noticias. 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 Gracias. 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 Gracias.